La evolución de la economía Yo creo que esto ya lo conocen, que es la economía, o no es el intercambio de bienes, distribución para beneficios personales o de un conjunto social. Pero se basa en un principio básico que también, me imagino, lo han vivido todo el tiempo, que es la escasez, que no hay recursos infinitos. Primordialmente, al principio, el mayor ejemplo de lo que fue la economía, de donde nació, los factores de producción residían mucho en el trabajo, en la capacidad de mover a lo mejor animales para la agricultura. Después, el ejemplo más denominativo es la revolución industrial, que vino a poner todo en una producción en serie. Entonces, lo que se hacía es que a grandes rasgos explotaban recursos naturales, esos recursos o materias primas se llevaban un proceso para productos terminados, y procesos industriales se distribuían y se consumían. Pero, ¿qué está pasando? Bueno, por ejemplo, con un ejemplo de estos, las petroleras, como ExxonMobil, que hacen extraño el petróleo, que en algunos casos lo han llamado el excremento del diablo, el procesamiento que es la refinación y pronto terminado podemos tener lo que es la gasolina, que todo el mundo conoce. Esto tiene una vida finita, se acaba. La evolución de lo que sería la economía de las ideas, de donde viene, es que ahora nosotros somos los medios de producción, y entonces el mercado se sustenta en la tasa de procesamiento neuronal, es decir, como dice aquí Carl Zimmer, 100 mil millones de neuronas con 100 millones de millones de conexiones que tenemos en nuestro cerebro. De ahí es donde parte toda esta economía y vamos a ver algunos ejemplos de lo que sucede. Yo creo que todos ustedes están relacionados o conocen lo que es Apple, y pues por leerlo burdamente, es una empresa de garage, que salió de una idea, así, y se suma software y hardware con una idea, que es disruptiva y revolucionaria, que es disruptiva en el mercado y que revoluciona a los consumidores, aparte de que sabe entender lo que necesita el mercado para incorporarse y ser una de las empresas más valiosas en marca y también como evaluación empresarial que vamos a ver adelante. Siendo que ya había muchas marcas de computadoras en el mercado. Por ejemplo, se ha colocado esto recientemente y podemos hablar de que el valor de esta marca nada más, lo que es el nombre de Apple es 153 mil 300 millones de dólares, por arriba incluso de la conocida y el conocido buscador Google, que es otro caso también disruptivo, habiendo ya un motor de búsqueda por algoritmos matemáticos, Google viene una desbancada que ya todos trabajábamos que era Yahoo. Esto es más o menos para ubicarnos lo que crea una idea. Las compañías ahorita si vemos, pues es software y hardware, software y software también. Estas son las primeras 10 compañías más valiosas, teniendo Apple hasta arriba, Google como les comentaba, y algunas todavía tradicionales a lo mejor, McDonald's, Coca-Cola, que todavía se basan en mercados tradicionales o en economías tradicionales, que no estamos diciendo que van a desaparecer, sino que estamos evolucionando. Aquí lo pueden ver un poco más claro, igual las 10 marcas más valiosas. Y este es el valor de la empresa. Incluso Apple está por arriba de lo que es ExxonMobil. ExxonMobil de todas maneras es un monstruo, porque es como si habláramos aquí en esta economía de lo que es Pemex. Por ejemplo, en todas las transacciones que hacemos día a día, una gran parte se va a la petroquímica. Pero, ¿qué sucede con la economía de las ideas? ¿Cuál es el mercado al cual estamos expuestos? A mi forma de verlo, por ejemplo, en el 2006, que ya es un dato directo, nos podemos dar cuenta de que esto ha aumentado seguramente, en la revista Economist, esto es a lo que estamos expuestos. Leemos en promedio 10 megabytes de información diaria. Escuchamos 400 megas de datos, como lo están haciendo ustedes ahorita. Pero lo más sorprendente es lo que pasa con la visión. Que vemos un mega de información por segundo. Entonces, lo que sucede, es como lo dice Michel Capo, tomar información de internet, o de cualquier lado, es como tomar un trago del agua del hidratante de incendio. Es un monstruo de información. De ahí que a lo mejor lo importante es que los esfuerzos como este tipo, que se promueve como lo que este, es que haya una minería de datos, un filtro, un embudo, para entonces que ese conocimiento se pueda sintetizar y que cada quien saque provecho de ello. Siguiendo así, lo más importante que hay atrás del telón es la idea. Quitando a Víctor Hugo, el intelectual francés, tenemos estas tres, pero la que a mí más me gusta es que dice, llegará un día en que no habrá campos de batalla, sino la apertura de mercados para el comercio, y la apertura de Méndez a las ideas. Lo interesante de todo esto no es que ya vamos a destruir lo que son los medios tradicionales de producción. El petróleo ahí va a estar, en algún momento se acabará, los bienes de consumo, la agricultura y todo. Pero lo importante ahorita es que gracias a las ideas, cada uno de ustedes, y gracias a la fuerza de las universidades, surgen de aquí lo que sustenta la nueva economía de las ideas, en donde cada uno de ustedes son partícipes. Pasamos a la siguiente. Entonces, estos modelos económicos ya no los podemos traducir, porque si vemos el caso de China, India, lo que pasó recientemente con Estados Unidos, en donde el comercio chino se comporta como si fueran capitalistas. Entonces, el bastión fuerte del socialismo como tal, no lo es. Y el bastión también fuerte del capitalismo, como es la economía americana, tampoco lo es. Recientemente rescató un montón de empresas, debido a la crisis que tuvieron por malos manejos. Entonces, lo que debemos de ver es que ya no pueden ser vistos como capitalistas o socialistas en un 100%, sino economías mixtas, donde el poder ya va a recibir en la mente de cada uno de nosotros. El poder de una idea se encuentra en la velocidad que podamos procesar neuronalmente, y en ese resultado, sepamos introducirlo a las demandas que tiene el mercado. Donde el mercado, al final de cuentas, es quien dice si algo triunfa o fracasa. Por ejemplo, aquí por darles unos ejemplos de evaluaciones de mercado y valor de marca, tenemos algo muy conocido para todos ustedes, que son Microsoft, Twitter, Facebook, Google, Apple. que también hay que tener cierto cuidado. Porque se pueden crear ciertas burbujas en donde también las evaluaciones de mercado nos lleven a la crisis financiera. Pero este también es lo que puede proveer una idea, en este sentido. ¿En dónde participan? Pues bueno, es como yo ya les había dicho, la gente que participa son todos nosotros, y entonces los medios masivos de producción se transforman para apreciar la oportunidad a todas las personas que utilicen la tasa de procesamiento neuronal, y podemos ver una simple ecuación de éxito, una idea creativa, con inspiración, y que se adapte al mercado. Las bases de esta economía, a mi parecer, es que la moneda de transacción cambia al tradicional peso, a ser el conocimiento. Y lo que queremos no es que estemos negociando pesos, centavos y billetes, sino el flujo de intercambio de ideas creativas y disruptivas. E igual como lo había comentado, que todas esas ideas, como es un mar de información, es todo un universo muy grande, existe una minería de datos para esa información, o un embudo, que es lo que puede ser este ejercicio de texto. Y al final, que el mercado, que también son todos ustedes, con esa idea, abrace a la misma. Y entonces se garantiza el éxito de todas estas evaluaciones de marca y evaluaciones de mercado. Y para finalizar, hacerlo ya muy breve, la propuesta. Yo creo que con estos ejercicios, y más en el país como lo vemos, lo que se requiere es dejar a un lado todo ese estereotipo de pueblo flojo, de pueblo conquistado, y empezar a vernos como la cuna de la civilización mesoamericana, como fuimos con los Olmecas, o a lo mejor, como alabamos de vez en cuando la inteligencia de los males. Todo esto sumado a una rica mezcla de ingredientes del mes bisac, que, a través de muchas generaciones, debemos de tener como motivo de orgullo, y no una loza pesada que debemos cargar y que nos haga derrotarnos antes ni siquiera de ver el campo de batalla. Existe demasiada creatividad y gente valiosa en este país y surge precisamente con ustedes de las universidades. Entonces, cerrando, me gustaría remarcar esta frase, que estamos muy acostumbrados a ver a todos aquellos empresarios o políticos o jefes como personas inalcanzables y que operan solamente desde una torre de martí muy lejana. Pero lo que tienen que hacer es ver que esto ya no funciona y que deben de verse como parte de un tablero de alcedrez económico en donde comprendan que a pesar de ser reyes o reinas, en este juego de mercado deben recordar que también el peón es capaz de ser un jaque mal. Muchas gracias.